Con la construcción de la central Ciclo Combinado Mérida y el gasoducto Cushtal Fase 2, que puso en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador, se da inicio al programa integral de energía para Yucatán, que permitirá abastecer de gas natural a la península por los próximos 20 años. Con ello se pretende el abasto de gas natural desde Texas, que actualmente maneja el precio más barato de todo el mercado, según el presidente. Con el gas y con los proyectos que se están impulsando en el sureste, el Tren Maya va a ayudar mucho. Estamos hablando de una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos para esta región. Nunca en la historia del país.